En la Academia Española, la libertad es la facultad de natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Desde la definición, se va entendiendo que la libertad hace referencia a la capacidad que tiene el hombre de elegir por cuenta y voluntad propia lo que desea o quiere hacer. También podemos afirmar que la persona libre no está sujeta a otra. No está oprimida, no realiza las voluntades de otro, sino de sí mismo. Como mencionamos anteriormente, donde hay poder, hay resistencia al poder. Es decir, que la libertad se genera ahí, justamente donde hay poder y en contra del poder sobre uno. La libertad no es más que el querer recobrar lo que en un inicio era de sí mismo, el poder. Vemos claramente una resistencia al poder en una obra de arte. Poder de la sociedad sobre uno, de mayorías sobre minorías, etc. Por nuestra orientación aprendimos que el arte sana. En nuestro inconsciente se encuentran todas las cosas que tienen tal monto de angustias que no pueden ser liberadas tal como son, por lo que salen disfrazadas en forma de otras cosas, como por ejemplo una expresión artística. Se comprende a la adolescencia como un periodo en el que una persona está en plena búsqueda de su identidad, por lo que también se encuentra plagada de angustias. En nuestro proyecto de investigación observamos que el sistema educativo poco comprende las necesidades adolescentes respecto al arte. Nuestra escuela San José nos permite este lugar activamente en actos, festivales, etc. En todos los niveles, sea cual sea su forma de expresión. En nuestro paso por el colegio, nos involucramos activamente en problemáticas sociales, colaboramos y actuamos frente a muchas, incluyendo transversalmente el arte en estas. Ahora, en nuestro último año, quisimos resaltar este aspecto con la creación de la sala de arte, la renovación de la sala de música y la sala de reuniones. Esperamos que quienes sigan nuestro camino el año que viene, nunca se cansen de hacer. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, dijo Galeano alguna vez. Desde nuestro lugar, creemos firmemente en el poder de transformar desde el arte y todo lo que se pueda vincular a él. Para finalizar, queremos encomendar estas salas a Santa Cecilia. Bajo su protección están los músicos y las formas de expresión artística. Nuestra iglesia ha acudido desde sus inicios a las palabras y los símbolos para transmitir el Evangelio. Utiliza el arte como catequesis para expresar su más profunda verdad. El pueblo aprende la fe católica en los muros de las iglesias a veces mejor que en un libro abierto gracias al arte. Cuando cantamos en la religión cristiana, transmitimos sentimientos. Es decir, el arte es parte de nuestra identidad josefina. Expresamos nuestras más profundas verdades y sentimientos en estas salas, con el arte como instrumento como lo hace nuestra iglesia. Madre Camila trabajaba incansablemente por la pobreza. Actualmente, las nuevas pobrezas de espíritu están a la orden del día. Acoger, asilar y amparar. Nuestra principal misión como escuela josefina. Estos espacios tienen la función de contener nuestros espíritus jóvenes.